La invitación que me extendiera Yarlene, igualmente exora, gran amiga de vieja data, hace 50 años, compartiendo docencia, investigación y extensión desde la Universidad del Zulia hasta acá. Y fue un momento propicio, propicio, el que se da en la celebración de esta reinauguración de este edificio, hermoso edificio por demás, una gran infraestructura que permite la correlación de esfuerzos para lograr reivindicación de algo que decía Luis, el libro. El libro en cuanto a objeto, no solamente impreso, sino el libro sutilmente concebido donde se cambia la imaginación, la memoria y la identidad. Ahí es donde está fraguado, sustentado, realmente el poder del libro. El libro puede ser un acierto, puede ser una especie de bandera que flambea en el horizonte para cualquier joven, o puede ser realmente un incentivo para continuar la formación interior que cada estudiante, cada investigador, cada profesor, cada maestra debe llevar adelante día a día. Voy a repetirme a un texto, a un texto de un libro impreso. El texto dice así, es de Jorge Luis Borges, y se intitula el libro. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Voy a subrayar este texto. El libro, Carlos Guillermo Alpérez, es una extensión de la memoria y de la imaginación. Y yo creo realmente que ahí es donde se fundamente y se sustenta el poder, el poder convocatorio, el poder de alucinación, el poder de lograr a través de una casa dedicada a la enseñanza, en el ofrecimiento, en el planteamiento de lograr que el joven, que el niño, que el maestro, que el investigador, que el cronista, que el periodista vuelva a la biblioteca. A buscar el conocimiento, a buscar la sabiduría, a encontrarse con su memoria, con su identidad, a buscar la manera de formarse, de que de alguna forma u otra, recuerden que Internet a lo sumo tendrá cuántos años tiene Internet. Internet fue creado a partir del 69, 70, en esos años. Del 70 al 2024, tiene ya 54, 56 años formalmente inaugurado con un sistema de información. Fue creado en aquel momento, durante la Guerra Fría, cuando el Departamento de Estado norteamericano previó crear un instrumento de vigilancia. La CIA es quien crea Internet, era AppleNet, primeramente. Y luego se convierte en Internet, un monitoreo, prácticamente todo. Ya McLuhan lo había planteado. Y George Orson, en 1949, planteaba la robotización de todo conocimiento a partir de los medios informativos. Entonces, hoy en día asistimos nosotros a una despersonalización creciente del estudiante. El estudiante que anda con un teléfono celular, con un iPod, con una tablet, pegado, adherido, pierde hasta la compostura de aprender otro idioma, porque lo que entiende por otro idioma son las especies de slogan publicitarios que se introducen en las plataformas y pasan a ser el leitmotiv de ese estudiante. Entonces, yo observo con mucha preocupación como el niño, el niño ha perdido la capacidad memorística, ha perdido la capacidad de aprendizaje, ha perdido la capacidad de análisis, ha perdido incluso la realidad tangible, palpable, la que se puede oler, la que se puede sentir, la que se puede abrazar, la que de alguna forma u otra nos convierte en seres virtuales. Se ha virtualizado prácticamente todo y ahí es donde las bibliotecas tienen un alto poder de lograr llevar adelante, tras una campaña, si se quiere, de alfabetización, no en este momento, pero sí de concienciación de los productos que están depositados en una biblioteca. Les voy a recomendar a los grandes amigos que hay acá un libro que realmente pasa a ser un libro de primer orden. Quizás lo tenga, quizás lo hayan leído. Yo invito a que el futuro, amiga Ixora, a que hagamos un, y Arleni, un simposio, un conversatorio, mejor, el simposio del carajo, un conversatorio sobre este texto. El infinito en un junco de Irene Vallejo. La editorial es Ciruela, ¿se consigue? Se consigue. Se consigue. El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo. Luis, realmente, tú lo has leído, es una maravilla de libros. Es un texto para deleitarse, es un texto para compartirlo, es un texto para realmente imprimirlo y ya tenerlo en la mano y no leerlo en forma virtual, porque perderá la exquisitez de esa escritura fantasiosa, realmente imaginativa, realmente cantenciosa y con sabor a nosotros, que es este libro, porque habla desde la antigüedad al momento actual. Yo no sé cómo esa niña hizo, es filólogo de formación, es profesora, es catedrática, ya tiene 37, 38, 39, 42 traducciones, ya va por 42 traducciones, y pues reside aún en España, pero ahorita la acaban de traducir al mandarín, ya pueden imaginar eso lo que significa, y la van a traducir a otras lenguas del chino, ya ustedes significan lo que ellos significan. Y lo están ilustrando personeros del mundo gráfico japonés y chino y también latinoamericano. Es bien interesante tratar de obtener El infinito en un junco de Irene Vallejo, realmente un libro fuera de serie, un libro fuera de serie. Me viene a la colación cuando planteaba Luis esto, lo de la decisión que tomó la ministra de Educación de Estocolmo en Suecia, quizá pronuncie mal, Lota, Lota Edulitz, decidió, después de analizar 76 proyectos y programas de investigación de los daños que estaba causando internet a través del uso del iPhone, del teléfono celular, de la tablet, y a través de las pantallas digitales, en el cerebro de los niños. Les está atrofiando. Por lo tanto, recogieron los celulares y han impedido el uso en las aulas de clase. Asimismo, lo ha hecho ya China, perdón, lo ha hecho ya Francia y lo han hecho los Países Bajos. China se ha percatado de esto y está recebrando sus bosques para producir más papel, para efectos de seguir imprimiendo. Ellos son grandes impresores de textos y de una gran calidad a nivel mundial. Yo ahí estaba haciendo un texto que ya está editado, no es propaganda de promoción, por favor, para los amigos que están acá. Se llama Batalla Naval del Lago. La portada, ustedes saben, es la de Curuminda. Curuminda hizo esta obra cuando apenas tenía 25 años. Cuando apenas tenía 25 años. Y Curuminda me contó en una oportunidad. Yo le dije, ¿por qué tanta precisión? ¡Ah, claro! Porque mi abuela se subía a los cocoteros del milagro hasta el copito. Observa mi pasa, me cogía sol, que jode. Pero se bajaba a la tarde y nos reunía a nosotros en Santa Lucía y nos iba contando detalles de la batalla. Para mí que de ahí nació esa precisión con la que ese pintor luego construye esa hermosa obra. Y me pongo a indagar porque intenté hacerlo desde otras voces, desde las voces invisibilizadas. No contar la historia oficial. Siempre se cuenta desde los ganadores. Los vencedores no, quedan apabullados. Y me puse a indagar, ¿verdad? ¿Dónde obtener información de esa literatura escamoteada, invisibilizada, que no se nombra en los cronistas? Conseguí información en los cronistas. ¿Y dónde están, José Gregorio, esos libros de los cronistas? En esta biblioteca. Están en este corazón. Ahí palpita el corazón activo de la memoria de los cronistas nuestros. Fue para mí una maravilla. Bueno, José Gregorio sabe que yo soy bastante agucioso en eso. Y muchos textos me los prestaron. Yo y muchos textos los devolví a tiempo. Hay quienes nos regresan los textos, amigos nuestros, que los llevan. Yo no voy a dar los nombres, por favor. Pero hay que regresar los textos. El texto debe volver de donde salió porque de esa manera permite la continuidad, la enseñanza y el aprendizaje de tanto niño, de tanto joven, de tanto profesor, de tanto investigador, de tanto periodista, de tanto cronista que anda buscándose a sí mismo. Los cronistas están aquí, quizás apolillados, quizás apelmazados libros, el nivel freático es muy alto. A mí me ocurre, yo en 50 años he reunido una buena biblioteca, los muchachos la conocen. Y cuánto he sufrido, cuánto he bregado. Una vez me dijo César de mi rincón, coño, te dije, una gran suerte, que las mujeres no te han votado los periódicos. A mí me votaron todos los periódicos. Yo coleccionaba el papel literario que durante ocho años publicó Luis Alberto Crespo en El Nacional. Y para mí fue un honor tenerlo guardado. Luego se edita en El País Ausente. Y hoy se va a editar un libro, Luis, del País Ausente por Asilam Editores en Caracas, incluyendo no sé cuántos textos más. Ese hombre, además de ser un gran poeta, es un gran cronista, un gran periodista cultural, Luis Alberto Crespo. Nacido en Carola. Nacido en Carola. Pero les hablo de esto, les refiero a esto. Conversando con Salvador Ardendia, me dijo Alexis, yo sin libros y sin música, antes decía sin mujeres, pero ya estoy viejo. Sin música y sin libros yo no querría vivir. Yo le pregunté, pues da a mi lado Luis Alberto y tú Luis Alberto, yo sería un fracasado. Yo no sé hacer nada si no escribir libros. Y conversé una vez con Ramón Palomares, lo traigo a colación, ojalá y pudiésemos leer a Ramón Palomares, ojalá y pudiésemos leer El Reino. Cuando Neruda estuvo aquí, quiso conocer con Miguel Otero Silva a Ramón Palomares, y Ramón Palomares había tenido un accidente que el único vehículo que tuvo, que fue un Volkswagen, en Margarita, y se había estropeado las piernas. Y él dijo que no podía viajar. Y Neruda fue a conocer al muchacho de muy poca edad que había escrito ese maravilloso libro llamado El Reino. Esos textos deben revitarse. Lo está haciendo El Perro y la Rana, lo está haciendo Acirema, lo están haciendo otras editoriales que están instaladas en Trujillo. Y habrá que hacerte la Bienal. La Bienal. Nosotros deberíamos tener una Bienal de Literatura para aquí. Y la sede debe ser la Biblioteca Ixora, dedicada, qué sé yo, por decir un nombre. Enor Rivera, por ejemplo. Lila Franco Faría, por ejemplo. Doy nombres, pero nosotros debemos tener una Bienal de Literatura. Jesús Ángel Parra, gran amigo, hermano de toda la vida. Nosotros no hemos coincidido en política, pero hemos coincidido en el amor, en el afecto, en el abrazo. Siempre hemos sido respetuosos el uno del otro. Y somos amigos de prestarnos cualquier libro y devolverlo. Eso lo tenemos presente. Pero una Bienal de Literatura debería inaugurarse, instaurarse acá e invitar a los jóvenes a participar, a los niños, a los jóvenes, a los viejos, a los ancianos, a ocultar en esos textos qué hay de la identidad suriana. Ya que estamos hablando de la sulianidad. ¿Qué hay de esa identidad, de esa sulianidad, de esa suliería que dicen algunos? A nosotros, yo soy, recuerden que yo soy del sur del lago. Este, y la gente nos llamaba sulieros porque éramos de la boca sulia. No éramos sulianos, sino sulieros de la boca sulia. Recuerden que había cerca de 25 pueblos de agua en la desembocadura de los ríos del sur en la cuenca del lago de Maracaibo. Quedan cuatro en muy pésimas condiciones. Ya Congo Mirador, que ahora se le va a hacer un homenaje, ya no existe. Queda una casa, dos, tres casas, una de Chescame, José del Carmen Guerrero. Queda Ologá, que es el sitio perceptible del relámpago del caratumbo. Hay otro texto. A razón de esto, yo me motivé a buscar más información en las bibliotecas, en la biblioteca de los amigos. Hay condensada, que hay que recuperarlos. Yarlene y Áñez, hay que recuperar los libros de los cronistas que han muerto, que han fallecido y han quedado en sus casas. Los han trasladado a bibliotecas donde no tienen sitio donde tenerlos. Y es necesario recuperar la memoria colectiva de nuestros cronistas, de nuestros escritores, de nuestra bus, de nuestra zuleanidad. Allí están los elementos. Está bien el lago, también la chinita, también el cepillado, está bien todo lo demás que ustedes quieran, pero indiscutiblemente que en la letra impresa, que en el texto expreso está la memoria, y en la memoria está la identidad, y en la identidad está nuestra manera idiosincrática de ser, nuestra manera de estar in situ en el mundo, nuestra manera de oler, de percibir, de cantar, de amar, de volver otra vez a quererlos y a estar con ustedes. Gracias por esta invitación. Me quedé corto, era más largo porque no es que no.